En el Banco Agrario trabajamos para estar cada vez más cerca a nuestros clientes. Por eso creamos Banco Agrario App, una aplicación gratuita que le permite a nuestros clientes hacer consultas, pagos y transferencias en un minuto, a través de un celular o de una tabla. Pero eso no es todo. Ahora nuestra aplicación tiene una nueva funcionalidad, pagos con código QR. A través de esta opción, los clientes del Banco Agrario podrán efectuar sus pagos sin contacto, sin efectivo. ¿En dónde? En supermercados, en tiendas de agroinsumos, en almacenes veterinarios y en muchos comercios más. Y lo mejor de todo, la tarjeta de débito ahora la tendrán en su celular. Lo primero que debes hacer es descargar la aplicación del Banco Agrario, loguearte en la aplicación, debes ir a la funcionalidad de código QR y a través de la cámara de tu dispositivo móvil vas a poder escanear el código QR que genera el datáfono en tu comercio de preferencia y hacer el pago de tus productos con la funcionalidad de código QR del Banco Agrario App. Bueno, las principales ventajas que tienen los comercios que están implementando la tecnología de lectura de código QR se ven reflejadas en los beneficios que le prestan a sus clientes. Como primero, sus clientes van a tener mayor seguridad porque no van a necesitar exponer su plástico para hacer el pago en la transacción en el cajero. Van a poder utilizar su dispositivo móvil a través de su cámara para realizar el pago. Lo segundo es el manejo del efectivo. Los comercios no van a necesitar que sus clientes manejen efectivo para realizar los pagos de sus productos. Y lo tercero es la oportunidad y la rapidez en el pago de transacciones, en el pago de productos en los comercios de su preferencia. Vas a poder hacer transferencias entre cuentas propias, transferencias interbancarias, pagos de tarjeta de crédito, de créditos propios. Vas a poder realizar retiros sin tarjeta en la red de cajeros del Banco Agrario y en sus corresponsales bancarios. Bueno, invitamos a todos nuestros clientes a usar esta nueva tecnología.